¡Hola amigos! Bienvenidos a Juega conmigo Juguetes para Niños. Hoy les voy a mostrar una alcancía muy tierna. Bueno, es esta alcancía con el gato y el ratón. Cat and Mouse Bank. Dice... Bueno, es el juego del gato y el ratón. ¿Se acuerdan que los gatos supuestamente siempre persiguen a los ratones? Bueno. Esta es una alcancía que tiene un gato y un ratón. Miren, por acá atrás tiene algo para sacar las monedas. Y aquí se ponen las monedas. Por aquí las rescatamos cuando las pongamos en la alcancía. Bueno, después de ahorrar. Yo leí las instrucciones y parece que caben más o menos 60 monedas. Necesita baterías. Pero ya las voy a poner. Miren, aquí a este lado. Necesita dos baterías doble A. Ya las voy a poner para que podamos ver cómo es que funciona. A ver. Ya está lista. Ahora podemos ver cómo funciona la alcancía. Listo. Solamente necesitamos una moneda. No es muy buena para los billetes porque no hay espacio para ponerlos. Pero funciona con las monedas. Y aquí tengo una. Veamos. ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? Funciona presionando este botoncito? Bueno, el gato está impaciente ahí. Y el ratón va con el tren y la moneda. Y después se desaparece la moneda. Bueno, es una alcancía muy, muy bonita. A mí me parece súper tierna y muy bonita. Pero algo ruidosa, debo ser sincera. A ver. Acámoslo de nuevo. La última vez. Ahí va. Ahí va. Sale la musiquita del tren. Bueno, a mí me parece tiernísima y muy bonita alcancía. Pero la verdad, si uno de mis hermanitos pequeños decide poner una moneda en la mitad de la noche. Bueno, no sé. Bueno, no en la mitad de la noche, pero en la noche cuando yo esté descansando. ¿Con ese ruido? Bueno. Creo que lo ahorco. ¿Dónde está mi moneda? Ya salió. Por fin. Bueno, entonces ahí las guarda todas. Funciona bien para ahorrar. Pero es bastante, bastante, bastante ruidosa. Creo que tal vez es la alcancía más ruidosa que he conocido. Sin embargo, no deja de parecerme tan bonita y tan tierna. Me encanta, me parece divina. Pero quisiera que se callara un poquito. Que no fuera tan ruidosa. Como les digo, si alguien decide poner una moneda y yo estoy descansando, bueno. Tal vez mi reacción no sea la mejor. Uh, ahí vamos de nuevo. Miren. El gato está impaciente. Ahí va, el gato está muy impaciente. Y la moneda se ha ido. Aquí viene el ratón de nuevo con el trencito. Pues a mí la verdad me parece divina la alcancía. Me parece linda y me parece tierna. Y me gustaría tener una de esas. Pero no quiero oír la música. O bueno, podría ser un poco más bajito el volumen. Si a ustedes les gustó, pueden darle me gusta. Y pueden compartir con sus amigos. Escríbanme en los comentarios como les parece. Y si tienen ganas de suscribirse a nuestro canal, es completamente gratis. Además activen la campanita para no perderse ningún otro de nuestros videos. Nos vemos en la próxima.